Voy a contar mi experiencia del carnaval en Artigas. Yo empecé haciendo carnaval muy temprano, era aún adolescente. Participé en los primeros años con los cabezudos, donde se hacían en esa época con mucha dificultad económica principalmente, con muy poca experiencia, con técnicas que no eran las más adecuadas, que estaban un poquito antiguas y que daban mucho trabajo. Se reciclaba mucho el papel, papel de cualquier índole. Se usaba también mucho bolsa de Portland, como tiene la fibra una gran resistencia. Se usaba muchísimo. Primero se armaba una estructura en alambre, se trataba del soporte que iban en la persona de la Contacuara, porque se trataba de alivianar lo máximo el peso, pero igual los primeros, recuerdo que pesaban entre 20 a 25 kilos cada uno, con mucha dificultad. Yo no tenía experiencia ninguna con respecto a... Yo veía trabajos hechos por otras personas, pero nunca había hecho ese trabajo. Y bueno, muy temprano, con 15, 16 años ya comencé. Y bueno, trabajé el engrudo crudo primero. En el primer trabajo, me acuerdo, hice engrudo crudo. El trabajo pesó muchísimo, muchísimo. Y era difícil de llevarlo. Después, más adelante, aparte sin recursos económicos, el acceso al alambre y cosas, tenía que reciclar alambres también, porque no tenía una situación económica que pudiera invertir en materiales. Después sí, cuando se fueron ganando premios, ahí la Intendencia nos hacía un adelanto para las personas que participamos habitualmente en el concurso. Y bueno, con eso se trabajaba como un dinero para materiales que eran muy importantes para que se pudiera hacer algo mejor. Entonces, fue mejorando la técnica. La técnica del principio a lo que es hoy ha cambiado muchísimo. Las técnicas de hoy se usan mucho la espuma plaz, el poliuretano, el fibra de vidrio, esas cosas. En esa época eran grudo y papel para modelar. Primero se hacía una estructura en alambre que le daba una resistencia física y luego se envolvía con un papel especial que era el papel de bolsa de Portland que se salía a las horas a juntar con mucha dificultad porque no teníamos vehículos tampoco. y después se reciclaba todos los que eran cuadernos viejos, míos y de mis hermanos y se pedía a otras personas que juntaran. Entonces, ese papel se hacía una carta pesta que pesaba porque era un engrudo crudo al principio con una pasta que se modelaba la forma de la cabeza del muñeco y bueno, eso demoraba en secar. No podías agarrar lluvia, tenías que guardarlo, sacarlo. Había mucho trabajo. Se pasaba para hacer un muñeco un mes de trabajo. Es el tiempo que se hacía. Después se va perfeccionando esa técnica. En vez de usar la pasta para modelar, se usa el papel en seco, se arrugaba el papel y se formaban todas las facciones del muñeco para darle expresión y una forma muy parecida a lo que era el personaje. Y bueno, después, terminada esa parte, se lijaba todo el muñeco para que la superficie quedara lo más lisa posible para que se pudiera pintar. Pero siempre después cuando se arrancaba con la parte de pintura, el papel seguía secándose, aparecía imperfecciones. A veces había que agarrar y hacer retoques para que la forma no se perdiera o algún detalle no se perdiera. Bueno, eso fue evolucionando. A medida que fueron pasando los carnavales, año tras año, la técnica se mejoró, se alivianó bastante el peso. Yo recuerdo que yo era una persona delgada de 15 años, 16 años, esos años que participaba. y el muñeco pesaba y el muñeco pesaba 20 a 25 kilos. Yo recuerdo que los desfiles de carnaval se bajaban por Le Cueder y se subían, terminaba el desfile allá y se volvía a desfilar hacia arriba. Y recuerdo que a la vuelta, con esos 20 a 25 kilos sobre los hombros, porque el peso iba sobre los hombres, pesaban, para mí, una tonelada. Bueno, pero igual se superaron esos obstáculos, primero económicos, después las técnicas. Bueno, y se llevó a cabezudos y muñecos en los cuales se podía hacer bastante grandes. Algunos tenían dos metros y medio de altura y, bueno, muchos más livianos, más ágiles, pero igualmente costaban bastante. Los premios de la Intendencia de esa época eran bastante estimulantes, eran premios únicos los primeros años, o sea, la mayor parte de los años eran premios únicos, un año la Intendencia dio primero, segundo y tercer premio para estimular a los otros que participaban. Y, bueno, de ahí en delante se pudo ir mejorando la técnica, perfeccionando la técnica hasta llegar a lo que es hoy, por ejemplo, que los muñecos son los cabezudos, se hacen con material sumamente liviano como la espuma plaz, el poliuretano y la fibra vidrio. Pesan un décimo menos de lo que pesaban en ese entonces. Y, bueno, las técnicas de la pintura también, hoy se usa, antes se pintaba a pincel, detalles a pincel, ahora se usan pistolas de pintar con compresor, se puede hacer esfumado con pinceles muy finitos y aerógrafos también que permiten detalles muy, que en esa época no había, no había recursos económicos, yo venía de una familia muy pobre y, bueno, gente que trabajaba y tenía que, y yo, menor de la edad, cuando arranqué, este, bueno, como todo menor, los premios eran estimulantes para poder, al año siguiente se mejoraban. Y siempre elegía el tema, el tema estaba en base a lo que estaba en la televisión de esa época, yo recuerdo que el King Kong, el año, el primer año que participó del concurso, el King Kong estaba, la película salió del King Kong justamente, bueno, la televisión ha ayudado mucho a que el personaje cobrara la vida en el desfile. Siempre me gustó hacer muñecos en los cuales asustaran a los niños, o sea, que impresionara principalmente era dirigido al niño. Yo recuerdo que cuando se hacían los desfiles venían los muñecos, los cabezudos y los niños se aterrorizaban, niños chiquitos. Hoy en día conozco a personas adultas que me cuentan y decían en esa época que participabas yo era un niño de la falda de mis padres y me aterrorizaba, gritaba, pasaba dos o tres días soñando con pesadillas con respecto al muñeco que vi la noche anterior que había ido al carnaval y me quedó grabado y me quedó grabado para siempre. Bueno, esas cosas gratifican porque quedan marcados en la historia, en la memoria de muchas personas el haber participado y también lo hacía porque a mí me gustaba, siempre me gustó el carnaval y bueno, lo disfrutaba plenamente y esos son los primeros pasos que hice. tuve muchos primeros premios, recuerdo que los cinco primeros carnavales consecutivos obtuve el primer premio, después uno o dos años lo dejé, participé de vuelta, gané, después años hice cabezudos para la intendencia, a un pedido de diez cabezudos los hice en treinta días y más uno, once que participé en el concurso también y lo gané, o sea que ya la técnica estaba bastante más apurada, más rápida y se podía en treinta días hacer una cantidad bastante importante de este tipo de trabajos. Bueno, es una experiencia que a mí me marcó para toda la vida y bueno, aliento que los jóvenes como a mí me gustaba hacía de esculturas lo hagan también.